La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido recomendó ofrecer vacunas contra la viruela del mono a hombres homosexuales y bisexuales, ya que según indica, este grupo es el que cuenta con mayor riesgo al virus. El plan es ofrecer la vacuna contra la viruela del mono a los hombres que tienen mayor riesgo de contagiarse de esta enfermedad, lo anterior aunque no sea contacto estrecho de una persona confirmada como positiva, mientras que el objetivo de tal estrategia es controlar el brote que se presenta en Reino Unido, donde los casos se aproximan a los 800. Asimismo, las autoridades señalan que la estrategia de vacunación dependerá de diversos factores, aunque los criterios serían similares a los modos de prevención contra la exposición al VIH, pero aplicadas sin importar su estado serológico.